Que si no llegábamos a tiempo, se nos moría la longuita. Hola amigos de Facebook, bienvenidos a un nuevo video de los bebés cachorros. La hora aprendiendo a comer mandarina. Amigos, les queremos contar algo muy interesante que ha pasado en esta semana con los bebés perritos. Resulta que hace una semana exactamente, la longuita se puso muy mal, casi se muere. Tuvimos que llevarle de urgencia al veterinario. Disculpen que sigo alimentando a estos bebés. Y la causa de la enfermedad de la longuita fue que son seis cachorros que estaban muy bien alimentados. Descalcificaron a la mamá y entró en una casi coma por falta de calcio. El médico le aplicó un suero a la vena y le suministró calcio directamente a la vena. Y felizmente se salvó la longuita. Pero la recomendación del médico fue, desde este instante hay que separarles a los bebés de la mamá. Porque si vuelven a lactar, si vuelven a tomar la leche materna, la longuita se podía morir. Que le podía dar un paro, nos dijo el veterinario amor. Hace una semana que le separamos de la mamá y es realmente triste porque primero los bebés sufren. Pero más pena da verle a la longuita que se desespera por sus hijos, que les busca por todas partes. Que cuando se les escapa uno y la encuentra, enseguida le quiere ir llevando. Pero bueno, ha pasado ya una semana. El médico dijo que puede tardar dos semanas el destete porque justo ayer con el David revisábamos a la longuita y todavía está produciendo leche materna. Entonces no es todavía conveniente que los bebés estén con ella. Ahora les hemos sacado a los bebés al patio y la longuita y el Washington están en la bodega donde ellos pasan normalmente el día. Para que tomen ahora sol. Hacemos intercambio, ¿no? Para que más muerdan el dedo allí. Pero es un proceso, ha sido pues, nunca hemos tenido perritos, ha sido un proceso muy duro el separarles, el destetarles, como dicen. Porque sufren tanto los bebés como la mamá. Esperemos que ya en esta semana termine este proceso y vuelvan a estar juntos. Ya les presento ahora a la abuela que está jugando con los bebés. Hola, hola a todos. ¿Por qué quieren hacer algo con los nietos? Ay, ya les bañé con pañitos húmedos, están limpiecitos, pues ya se alimentaron, ellos ya están comiendo otra comidita. Bueno, antes del destete mismo ya logramos que ellos coman. Aparte ya el veterinario nos dijo que les demos comida de cachorros, una especial. He hecho papillita y ya estaban comiendo, así que hace ratito acabaron de comer y quedaron hechos unos cuchinos. Entonces ya les limpiamos con pañitos húmedos, ahorita están limpiecitos como podrán ver. Son unos juguetones, unos preciosos. Y ahorita están tomando sol. Y comiendo fruta. Y comiendo fruta. Y comiendo mandarinas. Ya empiezan a cargar las mandarinas, hay que disfrutar con la fruta fresca y los bombas ascos. Basta que ahora ha hecho solcito, entonces decidimos sacarles porque en realidad había mucho, mucho frío y había muchísima lluvia. Entonces no podíamos exponerles porque el veterinario, ¿qué te dijo, Enrique? Una vez que se les quita la leche materna, venga, venga, pierden las defensas que tiene la leche materna. Entonces son muy susceptibles de enfermarse. Justo esta semana es la semana más fría que hemos tenido. Así es que han pasado encerraditos en una bodega cubierta, obviamente, con una cama de cartón, con cobijas, con todo. Pero encerrados. Así es que han salido a la semana y por eso están tan alocados. Sí han estado bien cuidaditos, la verdad, pero sí nos da pena de separarle de la mamá, pero toca. Y la mamá es una muy buena madre. De calcio. Muy buena madre. Y eso ha sido terrible porque dice el médico que si no llegábamos a tiempo, que si nos demorábamos unos minutos más, se nos moría la longuita. Sí, llegamos justamente a tiempo y... Ahí les vamos a poner unas imágenes de cómo estaba la longuita mal ese día y de cómo el médico actuó inmediatamente y le puso el suero para que vean cómo lograron salvar a la mamá. Ventajosamente. A la mamá de estas bestias. Le salvó. Así es que amigos, eso es lo que ha pasado con estos bebés y con la familia Peruna. Nos hicieron asustar mucho, pero ya ahora están viendo los bebés. Y ellos están disfrutando, miren, miren, miren cómo quedaron por ahí. Y está bien la longuita que también es lo más importante. Sí, está muy bien, ella también. Y aprovechamos que hoy hizo sol en la mañana y salieron estos jóvenes a jugar y a morderme. Morder al abuelo. Y sí, la longuita también está con medicinas, con suplementos vitamínicos, además de los que ya le estábamos dando, con más calcio, con más medicina. Y está bien, ¿no, amor? Sí, está bien. Esperemos que ya para la próxima semana la familia Peruna se incorpore completamente y estén todos juntos. Pero vean, pero vean, estos juguetitos. No, 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 no. Son la alegría de la casa. En verdad que son una alegría, son unos preciosos bebés. Y sí, te dando gracias a Dios, están ellos también. Están sanos y están creciendo. Miren, miren, miren. Y ahora comen también mandarina. El guacho también desde pequeñito comía mandarina. No sé si será bueno o malo para los cachorros, pero de que están aprendiendo a comer mandarina, están aprendiendo. Para la vitamina C, para que no les dé gripe, tomen. Toma. Que no les dé gripe como el David. Ahí está la longuita disfrutando de su soltería, de que no está con los guaguas. Y aquí está mi guachito, que ahora es la compañía también de la longuita. Entonces los dositos pasan juntos y miren, la longuita está ya sanita. Hola, hola, ya estoy bien. Cuente, cuente, mija, que ya está bien. Sí, estoy bien, diga, ya estoy bien. Cuente, cuente. Sí, ya estás bien, mi guachita. Sí, ya estoy bien, está contenta. Contenta, miren. Sí, sí estoy bien, Liz. Bueno, entonces hasta pronto. Ya les estaremos comentando cómo va el crecimiento de mis bebés perros. Que la longuita deje de producir leche materna porque aún tiene lechecita en sus tetitas. Miren, miren, ahí está la leche de la longuita. Y vuelve a incorporarse con los bebés y la familia completa. Si es que nos vemos longa, chao longuita. Eso, despídete. Chao, Washington. Chao, diga, chao, mijo. Chao, diga. Chao, Nungota. Chao.